Cuando es tiempo de decidir, es el momento de reflexionar. Y a eso te invita el periodista Federico Fasano Mertens, a desechar por algunos minutos, desde los viejos falsos rumores, a las modernas fake news viralizadas entre operadores, asesores, encuestadores, trolls, haters y hackers. Porque cada elección se nos hace más difícil conocer la verdad y decidir nuestro voto. Por candidatos con ideas, programas, sensibilidad y capacidad de gestión y conducción. Por eso Federico Fasano Mertens les propone este manual para indecisos, para reflexionar sobre lo que les importa, su vida, sus familias, su seguridad, educación, salud, vivienda, trabajo y jubilación. Esto que se llama la cosa vostra. Bienvenidos a la cosa vostra, manual para indecisos. Esta es la novena entrega y es la última entrega del manual para indecisos, porque el próximo domingo ya no habrá indecisos, ya todos serán decisos. Esta es nuestra última entrega, pero no es la última entrega de la cosa vostra. La cosa vostra, muchos amigos y seguidores de mis editoriales me han pedido que continúe con ellos. La verdad es que he meditado bastante sobre el tema, esto no es lo mío, ustedes lo han dicho en el primer video, lo mío es el diarismo, es la prensa escrita, soy un analfabeto tecnológico, pero me ha convencido el éxito que han tenido estos programas, la difusión, no sé el éxito, el éxito sería convencer a los indecisos, pero difusión sí ha tenido mucho más que la que tienen medios de prensa escrito, que es lo mío. La verdad es que yo añoro aquellos años de los 60 cuando dirigí aquellos diarios que arañaban los 80.000 ejemplares, los 90.000 ejemplares. El mundo cambió, ya eso no ocurre más. Otro elemento que me ha llevado a reflexionar sobre este tema es que yo renuncié a la dirección del diario La República hace varios años para fundar un canal de televisión al servicio de la izquierda uruguaya. Y lo primero que hizo este gobierno es anular la concesión que gané legítimamente, controlado incluso por las instituciones designadas por el Parlamento para el control de esas adjudicaciones. Se me han cerrado todos los caminos, los caminos de la posibilidad de sacar una radio, un diario, el canal de televisión, la señal de televisión me ha sido prohibida y entonces me queda solamente este refugio, este refugio tecnológico que realmente me ha sorprendido por la difusión de las ideas como puede llevarse a cabo. Por lo tanto, he decidido continuar con mis editoriales en La Cosa Vostra y cambiar un poco el modelo. Es decir, me he convencido de que esto puede ser aumentado no solo con mis editoriales, sino con investigaciones, con entrevistas, buscando las noticias que están ocultas y que esto vaya creciendo. Realmente, con esta última entrega de Manuel Panindeciso, haremos otra más para analizar el resultado del ballotage y los próximos cinco años del gobierno y después haremos un alto para reorganizarnos y para poder convertir a La Cosa Vostra en un programa al principio semanal, después bisemanal y quizás después diario, pero con más contenido. Hemos ya llevado grabado casi cuatro horas de filmación en menos de un mes y medio. En este programa número nueve vamos a decir unas palabras sobre el debate del último domingo, también sobre las cuatro encuestas que ya salieron todas y después vamos a formular una serie de preguntas a los indecisos para ayudarlos a decidir. Con relación al debate del domingo, realmente estoy asombrado. El candidato de la coalición republicana es un perfecto alquimista, un gran prestidigitador. Transformó el vicio en virtud y la virtud en vicio. Me parecía que estaba hablando de otro país. La verdad que más de un candidato a la presidencia de la República del Uruguay me pareció que aspiraba a la jefatura de Estado de un país como Islandia o como Noruega, que nada tiene que ver con Uruguay. Los 15 años del gobierno del Frente Amplio fueron calificados por las Naciones Unidas, por la Cepal, por el BID, que habían convertido al Uruguay en el país más próspero de América Latina, que habían logrado convertir Uruguay en el país menos desigual de América Latina, con el mayor crecimiento del PBI per cápita en toda la historia de Uruguay desde la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, el primero en América Latina. Y el candidato de la coalición republicana nos habla de que recibió un país en ruina y que todas las maravillas que han hecho en materia económica, en materia social, en materia de seguridad pública. Y es todo al revés. Pero ¿de qué está hablando el candidato Delgado? Si la propia Cepal ha dicho, después de la pandemia, dos años después de la pandemia, que Uruguay es uno de los tres países que peor está en América Latina en crecimiento económico, está en el furgón de cola de este tren de crecimiento económico. Mientras todos los países crecieron, Uruguay es uno de los tres países que no creció. ¿De qué está hablando Delgado? No puedo creer lo que está diciendo. Ha disminuido el Producto Bruto Interno, ha aumentado la desigualdad, ha aumentado la pobreza. En cuanto, y se habló de esto también, del salario real, se ha expropiado a los trabajadores casi durante cuatro años los aumentos que debían haber existido por la inflación. Fueron miles de millones de dólares. Cuesta Duarte calcula que fueron dos salarios enteros que fueron expropiados y sin embargo se habló de las maravillas del salario real, que además es cierto, lo han aumentado en este año, lo cual agrega una burla al escarnio social de los años anteriores. Pero no solo en eso, digo, en la calidad de vida. Solo aumentó la calidad de vida un 5% de los uruguayos. El 95% o la descendió o quedó igual. Y no lo digo yo, lo dice la Facultad de Ciencias Económicas, lo dice el Instituto Cuesta Duarte. No solo en calidad de vida, en todos los indicadores sociales se ha disminuido. Los asentamientos que dijeron que iban a reducir han aumentado los asentamientos. Las suyas populares que pululan por todos lados. Medio millón de personas que ganan menos de 25 mil pesos por mes, que no llegan a fin de mes. Y no hablemos del tema de la seguridad. El tema de la seguridad donde el BID calificó a los 15 años del gobierno del Frente Amplio que lo habían convertido en el país más seguro de América Latina. Y hoy tenemos el récord mundial de crímenes per cápita. Estamos superando el promedio mundial de asesinatos por habitantes. Estamos en 11,1 asesinatos cada 100 mil habitantes. Entonces no se puede. Incluso el candidato de la coalición republicana se dio el tupé de criticar al ministro Bonomi. Cuando su propio líder del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, lo calificó como el mejor ministro del interior de los últimos tiempos. No sé, me ha sacado un poco de quicio el debate. Porque vi que transformaron. Es un gran alquimista el candidato de la coalición que transformó el agua en champán. Pero realmente hizo todo, habló de un país totalmente distinto. El otro candidato, el candidato del Frente Amplio, se trazó una línea estratégica. Y dijo, voy a dirigirme a los electores, explicarles qué voy a hacer. Y analizó una por una todas las medidas y las informó que va a adoptar. Y no entró en ninguna provocación, ni numérica, ni verbal, que hubo muchas de su contrincante. Una última reflexión sobre este debate es que no fue un debate. Es decir, ni siquiera fue un diálogo de sordos. Fue un monólogo de sordos. Porque uno se mantuvo diciendo qué es lo que iba a hacer, y el otro habló de un país de las maravillas que no existió. Bueno, yo creo que tampoco hubo moderadores. No es culpa de los periodistas, por supuesto. Pero moderar es otra cosa. Moderar es hacer una síntesis, recordándole a uno de los participantes que no le contestó las preguntas al otro, y al otro lo mismo. Es decir, ayudar a que el público entienda mejor lo que están diciendo los polemistas. Bueno, eso no ocurrió, también no les estaba permitido que ocurriera, pero por eso creo que hay que modificar el esquema de estos debates obligatorios por ley. Pasemos al otro tema que son las encuestas. Están las cuatro encuestas ya, ya salieron todas. La única que le da ganador al Frente Amplio, sin ninguna duda, es la exopción que le da un 3,4% de diferencia, que son casi 80.000 votos de diferencia, ya analizados todos los indecisos, que son muchos, porque dijo 6% opción de indecisos, es decir, prácticamente 150.000 indecisos. Ya proyectados le da ganador al Frente Amplio, los demás no, los demás es dubitativo, es reñida la elección. La otra encuestadora que ya también proyectó a los indecisos es Cifra, que le da un 1% de diferencia a favor del Frente Amplio, ya ajustados los indecisos, pero obviamente es tan poca la diferencia, digamos 24.000 votos de diferencia, que se puede hablar de un empate técnico. Además está el margen de error, que ya sabemos de un 3%, por lo tanto esa encuestadora está dando un empate. Las otras dos no hablan de indecisos. Las otras dos son equipos consultores, que es la que más diferencia le da a favor del Frente Amplio, pero que también más cantidad de indecisos hay, por lo tanto si bien le da un 4% a favor del Frente Amplio de diferencia, que son casi 100.000 votos de diferencia, el aumento de indecisos es tan grande, y además que en general las instrucciones que dan es que los indecisos se vuelcan menos a la izquierda y más a la derecha y que ahí podría perder votos el Frente Amplio en los indecisos, que podemos hablar que también es una incógnita lo que plantea equipos consultores, que es, insisto, la que más diferencia le da un 4% a favor del Frente Amplio. Factum le da solo un 2% de diferencia al Frente Amplio, es decir, le da alrededor de 48.000 votos de diferencia, pero también tiene indecisos, tiene 122.000 indecisos, por lo tanto también es una incógnita. Es decir, fíjense que para que el Frente Amplio le gane según Factum a la coalición republicana, tendría que convencer a más del 30% de los indecisos, a más del 30% de los 122.000. Ese 30% se suma a esa diferencia del 2% que tiene a favor del Frente Amplio y ahí sí podría ganar, pero si no suma más del 30% de los indecisos, pierde la elección. En el caso de equipos consultores, ahí le da más porcentaje a favor del Frente Amplio, por lo tanto, con que sume más de un 25%, uno de cada cuatro electores, ahí ganaría el Frente Amplio. Pero si no logra sumar más de uno cada cuatro indecisos, gana la coalición republicana. Este es el panorama que tenemos. ¿Qué significa esto? Significa que la elección va a estar reñida, salvo un milagro, como sucedió en las elecciones pasadas, en el 2019, que todas las encuestas se equivocaron para el ballotage, no para la primera vuelta, pero para el ballotage se equivocaron. Hubo un ascenso. Los indecisos no supieron decodificar a los indecisos. ¿Sabrán ahora decodificarlos? Porque hay 150.000 indecisos. Para algunas encuestadoras hay 122.000, para otras hay 250.000, para otras hay 200.000 indecisos. No sabemos a ciencia cierta qué van a votar. Por lo tanto, esta es una definición y una elección muy difícil, que puede haber milagros, pero que normalmente va a ser muy reñida. Y esto lleva a que ambas organizaciones políticas agoten y den sus últimos esfuerzos en estas pocas horas que faltan para la elección. Va a ser una lucha de militancia organizacional. Esto va a haber que seguir un poco lo que decía el gran poeta Hernández, golpe a golpe y verso a verso, aquello que cantaba Serrat. Así va a ser hasta el último momento. Ahora quiero dirigirme a los indecisos formulándole varias preguntas para ayudarlos a la decisión. Son preguntas, obviamente, elegidas por mí con mi criterio de qué son los temas importantes. Algunos podrán decir que están sesgadas. Sí, están sesgadas, porque es mi opinión sobre cuáles son los temas que importan. Pero sesgadas es una cosa y otra cosa es deformadas. Todas las preguntas que voy a hacer se basan en datos oficiales, en hechos reales y comprobados. Datos oficiales internacionales y datos oficiales de los ministerios del actual gobierno. Esas preguntas son como un test para los indecisos. Son como para ayudarlos a pensar, que es el motivo y el origen de estos programas. Ayudarlos a pensar, ayudarlos a reflexionar para que voten con un criterio concreto después de comparar ambos proyectos. Yo sé que hay muchos indecisos que ya decidieron, a esos no les va a servir. Otros van a tirar la moneda al aire y dirán, bueno, ¿a quién voto? Pero hay muchos indecisos que están razonando, que están pensando, que están comparando. Los queremos ayudar con este manojo de preguntas. Y sobre todo, después de haber escuchado el debate. Esto es para complementar ese debate, para que los indecisos puedan realmente ir a votar convencidos. Pasemos ahora a formularles las preguntas. ¿Usted se alegró cuando el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas ubicó a Uruguay durante el gobierno del Frente Amplio entre los 55 mejores países en el ranking de 180 naciones encuestadas? ¿Usted lamentó que en estos cinco años Uruguay descendiera a tres lugares en ese ranking de desarrollo humano de la ONU? ¿Usted se alegró cuando la Cepal durante el gobierno del Frente Amplio declaró que Uruguay se había convertido en el país menos desigual de América Latina? ¿Usted se lamentó cuando en estos cinco años aumentó la desigualdad según el informe Gini? ¿Usted se alegró cuando la Cepal durante el gobierno del Frente Amplio declaró que Uruguay pasó a ocupar el primer lugar de América Latina en inclusión social superando incluso a Chile y a Estados Unidos? ¿Usted se alegró cuando el Instituto Británico Legatum declaró durante el gobierno del Frente Amplio que Uruguay se había convertido en el país más próspero de América Latina? ¿A usted le gustaría volver a ver la portada del influyente The Economist en el 2012 eligiendo Uruguay como el país del año? ¿A usted le gustaría volver a ver la portada del diario británico Daily Mirror en 2013 titulado Uruguay una pequeña joya escondida en América Latina por sus políticas de inclusión social y prosperidad económica? ¿Usted se alegró cuando el gobierno del Frente Amplio aumentó un mil por ciento el salario mínimo que pasó a convertirse en el más alto de América Latina y aumentó un 350 por ciento las jubilaciones y triplicó las asignaciones familiares e hizo crecer el salario real año tras año? ¿Usted se alegró cuando la encuestadora Opción en 2012 hizo una encuesta donde ocho de cada diez uruguayos dijo que se sentía feliz? ¿Usted se emocionó cuando en el 2018 el impacto distributivo de Uruguay fue considerado el primero de América Latina registrando una suba de diez puntos en el índice Gini? ¿Usted se disgustó cuando durante cuarenta meses este gobierno no trasladó la inflación a los salarios expropiando a los trabajadores dos sueldos enteros durante ese periodo? ¿Usted se disgustó cuando el año pasado este gobierno aprobó una ley que obliga a afiliarse a la SAFAP aumentando cinco años la edad para jubilarse y reduciendo el monto de las jubilaciones en el mediano plazo? ¿Usted se alegró cuando durante el gobierno del Frente Amplio un millón de pobres dejaron de serlo? ¿Usted quiere que los 320.000 pobres que aún existen puedan tener una vida más digna con un gobierno sensible que se preocupe por ellos? ¿Usted se entristeció cuando este gobierno aumentó la pobreza infantil a extremos que cada cinco niños que nacen uno ingresa en la pobreza convirtiéndose Uruguay en el país de mayor infantilización de la pobreza en América del Sur? ¿Usted se alegró cuando el gobierno del Frente Amplio incorporó a 480.000 habitantes a la clase media uruguaya? ¿Usted se contrarió cuando se enteró que la clase media perdió en estos cinco años por lo menos a 30.000 personas? ¿Usted se alegró cuando el 90% de la población durante el gobierno del Frente Amplio mejoró su calidad de vida? ¿Usted se contrarió cuando en este gobierno solo el 5% de la población aumentó su poder adquisitivo y el 95% restante lo redujo o no pudo mejorarlo? ¿Usted se escandalizó cuando descubrió que en este gobierno hay 548.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos? ¿Usted se indignó cuando vio ante sus ojos reaparecer las ollas populares la gente viviendo en la calle la mendicidad circulando por la ciudad el subempleo humillante? ¿Usted se alegró cuando el gobierno del Frente Amplio pese a la crisis de los commodities del 2018 que le hizo perder 70.000 empleos le entregó a este gobierno 280.000 nuevos puestos de trabajo? ¿Usted festejó cuando el gobierno del Frente Amplio aumentó el gasto público social un 136% alcanzando el 27% del PBI cifras sin precedentes en la recuperación democrática? ¿Usted se molestó cuando este gobierno redujo el gasto público social recortándolo en múltiples áreas de alta sensibilidad? ¿Usted se alegró cuando el gobierno del Frente Amplio culminó la reforma de la salud incorporando a 1.800.000 uruguayos más en el sistema mutual al cual no podían acceder multiplicando por 5 el presupuesto recibido? ¿Usted se contrarió cuando el actual gobierno recortó 36 millones de dólares al sistema de salud y un 37% de los medicamentos y un 40% del stock sanitario empeorando los servicios de ACE y los insoportables tiempos de espera? ¿Usted se alegró cuando el gobierno del Frente Amplio aumentó un 64% el presupuesto para la educación de sus hijos y sus nietos? ¿Usted se molestó cuando el actual gobierno recortó 140 millones de dólares a la educación primaria y secundaria y 38 millones de dólares el presupuesto universitario? ¿Usted festejó cuando se enteró que durante los últimos 10 años del gobierno del Frente Amplio recibieron sus diplomas universitarios el 52% de egresados cuyos padres jamás pudieron pisar una universidad? ¿Usted también se alegró cuando durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio aumentó un 266% el ingreso a la universidad y un 315% los egresos diplomados? ¿Usted se molestó cuando en este gobierno hubo 22.679 niños y adolescentes que no ingresaron en primaria o en secundaria? ¿Usted aplaudió cuando el gobierno del Frente Amplio construyó 101 nuevos establecimientos escolares? ¿Usted frunció el ceño cuando el actual gobierno no invirtió en construcción de nuevas escuelas? ¿Usted celebró cuando el gobierno del Frente Amplio logró que nuestro país alcanzara el PBI per cápita más alto desde la Segunda Guerra Mundial ubicándose en el primer lugar de América Latina? ¿Usted sufrió cuando Uruguay durante este gobierno pasó a estar entre los tres peores países de crecimiento económico de América Latina según informó la Cepal? ¿Usted celebró que el gobierno del Frente Amplio dejara su mandato con las reservas de dólares per cápita más altas de América Latina? ¿Usted se contrarió cuando el actual gobierno redujo las reservas en más de dos mil millones de dólares? ¿Usted se alegró cuando se concretó la revolución energética del gobierno del Frente Amplio que convirtió a Uruguay en el país número uno en el mundo con mayor proporción de energía eólica? ¿Usted se alegró cuando el gobierno del Frente Amplio transformó a nuestro Banco de la República una institución fundida con la mayor cartera de morosos en el mayor banco de desarrollo de la región? ¿Usted se enojó cuando comprobó que este gobierno pese a ignorar las políticas sociales aumentó el déficit fiscal que prometió reducir a toda costa? ¿Usted se molestó cuando se enteró que ahora estamos viviendo la peor situación fiscal de los últimos 20 años? ¿Usted se alegró cuando el gobierno del Frente Amplio recibió una deuda externa del 102% del PBI y la redujo al 42% limitándola a 27.000 millones de dólares? ¿Usted se molestó cuando este gobierno subió la deuda externa a unos 7.000 millones de dólares llevándola a 34.000 millones de dólares recibiendo una severa advertencia del Fondo Monetario Internacional dejando con las manos atadas al próximo gobierno sea cual sea este? ¿Usted está de acuerdo en que se haya bajado la inflación de un 8% o un 6% a costa de mantener el atraso cambiario más imponente desde la caída de la dictadura arrastrando al cierre a centenares de empresas y pymes? ¿Usted está molesto con la notoria baja del consumo interno producto de centenares de miles de habitantes que no llegan a fin de mes? ¿Usted se alegró cuando durante el gobierno del Frente Amplio el BID declaró que Uruguay se había convertido en el país más seguro de América Latina? ¿Usted se alegró cuando Lorenz Sherman jefe de la unidad de criminología de la Universidad de Cambridge y miembro del equipo del alcalde de Nueva York el implacable Rudolf Giuliani el de tolerancia cero que estuvo en nuestro país durante el gobierno del Frente Amplio analizando sus políticas de seguridad declaró que Uruguay era en América Latina el que mejor había progresado en seguridad pública? ¿Usted se alegró cuando John Sain experto en justicia criminal de los Estados Unidos que investigó en nuestro país durante el gobierno del Frente Amplio las políticas de seguridad pública que se aplicaban para reducir el delito felicitó al ministro del Interior porque eran similares a las de la ciudad de Nueva York? ¿A usted le gustaría que ambos expertos estadounidenses volvieran al país para verificar si dicen lo mismo sobre las políticas aplicadas durante estos cinco años? ¿Usted está de acuerdo en los artículos de la LUC que facilitan el lavado del narcotráfico al permitir que millones de pesos puedan abonarse en efectivo sin pasar por la bancarización? ¿Usted está de acuerdo en que en estos cinco años no haya existido un solo plan inteligente para combatir a las dos poderosas organizaciones extranjeras de narcotráfico el tren de Aragua y el primer comando capital que ya se instalaron en el país? ¿Usted se alegró cuando el gobierno del Frente Amplio cuadruplicó el presupuesto policial y además aumentó un 466% los alicaídos salarios de los policías? ¿Usted se tranquilizó cuando el gobierno del Frente Amplio incorporó masivamente cámaras de video vigilancia geolocalizadores rastros genéticos registros electrónicos de huellas mapeo del delito visores nocturnos patrullajes dinámicos y decenas de iniciativas que asombraron a países desarrollados? ¿Usted se alegró cuando el gobierno del Frente Amplio creó el Instituto Nacional de Rehabilitación logrando el récord de un 70% de rehabilitados? cifra que a España le llevó 25 años a alcanzar? ¿Usted se contrarió cuando en este gobierno bajó el número de rehabilitados un 17% pasando del 70% al 53%? ¿Usted se alegró cuando el Frente Amplio entregó a este gobierno cárceles con una densidad del 95%? ¿Es decir que había un 5% de camas libres en las celdas para ser utilizadas sin hacinamiento? ¿Usted se alarmó cuando este gobierno informó que ahora hay una densidad carcelaria del 121%? ¿Es decir que un 21% de presos están hacinados aumentando el reclutamiento del narcotráfico? ¿Usted se alegró cuando comprobó las políticas del gobierno del Frente Amplio contra la corrupción policial y el ascenso de policías intachables como el director Julio Guarteche y el inspector asesor Roberto Rivero? ¿Usted se preocupó cuando durante este gobierno nuestro país alcanzó récord de violencia letal pasando de 8 homicidios cada 100.000 habitantes a 11,1 convirtiéndose en uno de los pocos países que supera el promedio mundial de asesinatos per cápita? ¿Usted siente vergüenza ajena por los 20 escándalos de corrupción que mancharon a este gobierno que incluyen asociación para delinquir destrucción de documentos públicos obstrucción a la justicia presiones a fiscales y jueces espionajes ilícitos hurtos de millones de dólares en horas extras extrañas valijas diplomáticas pasaportes expresa narcotraficantes con previo conocimiento de su peligrosa condición organizaciones pedófilas violación grupal a menor de edad pasantías a cambio de sexo denuncias sexuales falsas a candidatos opositores y muchos actos ilícitos más? ¿Usted está de acuerdo en que el director de la OPP de este gobierno en pleno ejercicio de su función haya viajado a Washington para declarar en contra de Uruguay por un juicio multimillonario que Aratiri le inició a nuestro país? ¿Usted está de acuerdo en haber entregado nuestro puerto por 60 años a una transnacional extranjera? ¿Usted está de acuerdo en regalarle la fibra óptica de nuestro antel al monopolio de la televisión privada? ¿Usted está de acuerdo en que este gobierno haya derogado una ley de medios admitida por la Suprema Corte de Justicia que defendía la sociedad frente al monopolio de la televisión privada? ¿Usted está de acuerdo en que desde Presidencia de la República se presione a empresas para despedir a periodistas obligando a la prestigiosa organización internacional Reporteros Sin Fronteras a descender a Uruguay 32 lugares en el ranking por sus políticas a favor de los monopolios obstáculos a la independencia periodística y limitación del pluralismo en la información? ¿Usted está de acuerdo en que este gobierno haya anulado por razones políticas la concesión de una señal de televisión resultado de un llamado público obligado por ley controlado por todos los organismos designados por el Parlamento? ¿Usted está de acuerdo en que nuestro país haya sido uno de los pocos que no votó el alto el fuego en la franja de Gaza para salvar la vida de civiles inocentes pulverizando la centenaria política internacional de nuestro país? ¿Usted cree realmente que estos fueron los cinco mejores años de nuestra vida? bueno yo podría continuar con decenas de preguntas más pero me he jurado no especializarme en aburrir al prójimo yo sé que a muchos de ustedes los he aburrido con tantas preguntas pero bueno pero donde haya algunos indecisos que le sirva a este test me doy por bien complacido yo no soy indeciso todos saben lo que voy a votar yo estoy convencido de que el último cambio que este gobierno realizó en estos cinco años fue pasar de la abundancia social a la escasez social de la abundancia económica a la escasez económica y también y hay que decirlo de la abundancia ética a la escasez ética cuando digo que este gobierno aumentó las arcas de los menos y la infelicidad de los más no es simplemente una declaración programática no no ha sido comprobado esto lo comprobó la facultad de ciencias económicas solo el 5% serán los mayaoro aumentó su calidad de vida el 95% la disminuyó o quedó igual como muchos que quedaron igual aunque disminuyó la clase media también entonces estoy convencido de eso una cosa que me parece importante cuál es la contradicción principal en esta elección en esta coyuntura ya no es más libertad o despotismo como cuando estaba la dictadura cívico-militar ya no es más la contradicción principal oligarquía o pueblo cuando fundamos en 1971 el Frente Amplio sigue siendo una contradicción muy importante por supuesto que lo es pero ha sido desplazada como contradicción principal la contradicción principal hoy es democracia o neoliberalismo porque el neoliberalismo que aplicó este gobierno está golpeando la democracia en todos los países del mundo la está lesionando disminuyendo estamos viendo con asombro como pululan estos gobiernos fundamentalistas en todo el planeta y que adoptan el neoliberalismo como su programa económico para las sociedades incluso traicionando a los fundadores del neoliberalismo aquellos pioneros del neoliberalismo que en 1948 en Montpelerin establecieron esta doctrina doctrina también traicionada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan que la convirtieron en otra cosa mucho más perversa de lo que imaginaron los de 1948 y esa para mí es la contradicción principal y es la que aplicó este gobierno porque la clave del neoliberalismo es que haya crecimiento económico sin redistribución simultánea sostienen que no puede existir la redistribución simultánea con el desarrollo económico y esto es lo que aplicó este gobierno dentro de pocas horas quedará dirimido la fortaleza de ambos proyectos cuál de los dos triunfará el proyecto de la patria productiva con inclusión social con equidad social con redistribución simultánea con el crecimiento económico con el proyecto enfrentado al de la patria financiera sin inclusión social sin sensibilidad social que no cree que puede existir la redistribución en forma simultánea con el desarrollo económico los espero entonces el próximo domingo dentro de pocas horas ante el tribunal de las urnas muchas gracias gracias por compartir este manual para indecisos que les propone el periodista Federico Fasano Mertens de camino a las elecciones nacionales para reflexionar y decidir sobre lo que importa la cosa vuestra de la patria y el periodista y